La policía local de Paterna localiza en buen estado a la mujer desaparecida el pasado 1 de enero gracias a la llamada de un vecino de La Cañada. Se estima la contratación de una media mensual de 1.800 trabajadores cualificados en construcción y vecinos de Paterna durante los dos años de obras de Puerto Mediterráneo. Paterna repite en Fitur con La Cordá, una nueva oportunidad para seguir promocionando nuestra cultura y nuestras fiestas. Finalizados los parques caninos de Santa Rita y La Coma, parques vallados con circuitos de juegos con plataformas y de altura para que las mascotas se ejerciten. Paterna ya está preparada para recibir a los Reyes Magos. Desde Home TV os deseamos que paséis una noche mágica. Nos vemos el próximo viernes.